Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende, reina, solo tú Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende, reina, solo tú Como en el cielo Gloria a nuestro Dios Pastor Julio Torres Aleluya Imagínese Si ya estuviésemos en el cielo Ya estuviéramos aplaudiendo que no está la suegra con nosotros Porque allá no nos vamos a conocer Porque, mire, qué tal si nos conocemos allá en el cielo Tendría que haber recuerdos Tendría que haber recuerdos Y al haber recuerdos hay pecado Dice que nadie inmundo entrará al cielo Entonces siéntase como en el cielo Aprenda a decir Señor Perdoname porque quiero perdonar Sentir el sabor del perdón Ya que es noche de familia Y estamos en la semana de los 39 años Busque la reconciliación Busque la reconciliación Dios está con nosotros Vamos a orar Padre te damos gracias Señor Por lo bueno que eres Gracias mi Dios por tus maravillas Porque como en el cielo Señor Hoy te clamamos Abre las ventanas de los cielos Mi Dios y derrama tu bendición Sobre cada familia Cada hogar Señor Cada pareja Cada matrimonio Eso nos ponemos en tus manos Hoy Háblanos Al corazón Queremos sentir tu presencia maravillosa Bendice Nuestro empleo Nuestro trabajo Esa empresa Señor Ese negocio Lo he puesto en el mercado La tiendita Señor Porque eso es lo que tú estás usando Señor Para que el pan llegue a casa Hoy te he clamado Mi Dios por un milagro En la familia Por la sanidad de papá Señor De mamá Ese niño Señor Que está en el blum Que ha dado con fiebre en casa Señor Hoy Señor Te suplicamos Que derrames tu santo poder Espíritu Santo Señor Hemos creído en tu poder Bendice nuestro culto de principio a fin Señor Háblanos al corazón Te lo suplicamos todo mi Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele un fuerte aplauso al Señor Y tome asiento Decía un pastor Que él fue mi líder Decía el pastor El pastor Ángel Ortez Decía Beba un asiento Decía este ¿Usted quiere beberlo? Bébaselo, tómese el asiento Abra su inario en el 376 ¡Ey! Ya empezó la semana sangana Así es que a celebrarla Si chupa, me invita Y así lo dejo que traiga el diemo de una botellita, ¿me entiendes? Yo le voy a permitir que yo tome una botella, pero me trae el diemo de la botella Pero si no, no, entonces véngase sobre el próximo lunes Porque le vamos a tener su botellazo también 376, hermano, haga un momento especial Su contacto con el Creador Si usted tiene su familia, entréguesela al Señor Y diga, hay momentos que mis palabras no me alcanzan Háblele con él y para acá, él comenzará a obrar Cantémosle al Señor Hay momentos que mis palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Señor Hay momentos que mis palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Señor Por ti, mi buen Señor Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás Oye, pasado, presente y futuro ¿Cómo alcanza usted sus proyectos? Planifica y piensa Quiero llegar allí Y en medio de eso Mete las estrategias Y una estrategia, hermano Que se tome de la mano del Señor Agárrese con las dos manos Así como decía el Patio Federal Con las dos manos agárrese Hasta que me bendigas El 378 Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir ¿Hasta dónde? Hasta el cacho Se llamaba un cuento mexicano De un hombre que Con un cuchillo Mata a alguien Pero dice hasta el cacho Y le mete hasta la cacha Le mete Así hasta el cacho Vamos de la mano con el Señor Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir Oiga Tu viste aquí Tu sangre por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir ¿Qué hizo en la mañanita Que abrió sus ojitos? Uno ya está en de vacaciones Otros fuimos a trabajar ¿Qué hizo? Comenzó a caminar Tras el Señor Pero tomó una decisión Me levanto Me baño Hago mi devocional Y vámosle Señor Tome esa decisión 380 He decidido Seguir A Cristo Es una decisión Que le va a causar Una gran bendición Con todo su corazón He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si otro se aparta Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré No vuelvo atrás No vuelvo atrás Quien tomó la decisión Póngase de pie Lo vamos a cantar otra vez Pero hoy si como soldadito Bien arrechito Usted tomó una decisión De seguir a su creador Al que le da la sabiduría La inteligencia Y déle con todo Porque para nuestro Señor Es toda la alabanza He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré No vuelvo atrás No vuelvo atrás Así paradito 384 Ya que está entonadito Hoy cantémosle a Jehová Ya, ya, sí Ya tomó una decisión Hay momentos que son inolvidables Por lo tanto, hoy Cantada a Jehová Oiga, un cántico nuevo ¿Quién ya recibió a Jesús? Usted ya nació de nuevo Hoy tenga un cántico nuevo En su lengua Vamos una vez más al Señor Cantada a Jehová Un cántico nuevo Cantada a Jesús Un cántico nuevo Cantada al Espíritu Un cántico nuevo Un cántico nuevo Cantada a Jehová Cantada a Jesús Cantada al Espíritu ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Jesús? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas Cantada a Jehová Cantada a Jesús Cantada al Espíritu ¡El milagro! El mar nos abrió El mar nos abrió Y todos pasamos El mar nos abrió Y todos pasamos El mar nos abrió Y todos pasamos Cantada a Jehová Cantada a Jesús Cantada al Espíritu Siente esa presencia divina Del Señor ¡Aleluya! La siente 387 Yo sé Que estás Aquí Mi Señor Adórele Porque Él vive Decía allí Adórele Porque Él vive Ese grito De ese maitrito Me gustaba Decía Tenga autoridad Sobre el pecar Decía Y decía Algún día Voy a poder quitar eso Todavía no puedo 387 Yo sé Que estás aquí Mi Señor Con todo su corazón Yo sé Que estás Aquí Mi Señor Yo sé Que estás Aquí Mi Señor Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque sé Que estás Aquí Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque estás Dentro de mí Dice Pablo Que si tu corazón No te amonesta Estás en paz Pero si te amonesta Ponte a cuentas Si sentís esa culebrita adentro La estoy regando Ponte a cuentas Pero si sentís una gran paz Atá y no más Adora 389 Escudriñemos Nuestros caminos Allá adentro Saque todo eso Y vea Que está Dañando Su vivir cristiano Y cuando lo encuentre Dele Delete Borre eso Para que hagan Nuevos días Para que tengamos Ese refrigerio Que dice Libre de los Hechos En el Señor 389 Escudriñemos Nuestros caminos Escudriñemos Nuestros caminos Y volvamos A Jehová Levantemos Nuestras manos A Dios De los cielos Y volvamos A Jehová Nuestro Dios Por la bondad De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayó Su bondad Nueva sol Cada mañana Nueva sol Cada mañana Y grande Su fidelidad Cuando oramos Eso pasa Aleluya Ya lo practicamos Hoy Cuando lo cantemos Adórele Adórele ¿Ha visto el pie Que tenemos de pantalla Cuando están los programas En vivo? Adorar Adorar Cantar y adorar Adore Eso sale del corazón Y si quiere Cierre sus ojitos Y piense En él y usted Él y yo Y va a ver De que si hay Un sabor de perdón Una vez más Adore al Señor Escudriñemos Nuestros caminos Y volvamos A Jehová Levantemos Nuestras manos A Dios Levantemos Nuestras manos Nuestras manos Al Dios De los cielos Y volvamos A Jehová Nuestro Dios Por la bondad De Jehová De Jehová Hermana Y grande Su fidelidad Su fidelidad Dele un aplauso Tome asiento Y 397 Aquí si ya es de decir Señor Ya estamos claro Tenemos una noche Esplendorosa Vamos a hablar hermanos De cosas maravillosas Entonces Te vengo a decir Y si la quieren estar Como ranchera Dele Marco Y de todas formas La canta Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor Te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar 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 Te amo, Señor, con el corazón. Fuerte aplauso al Señor. Y así como está de sentadito y sentadita, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. ¿Qué celebramos el día de ayer? ¿A quién vino al culto, a uno de los cinco cultos y la administración desde ayer? Ustedes, que, hey, a ningún culto viven los demás. Por eso estamos con las patas para arriba en el matrimonio. ¿Qué se celebró ayer, va? La chuqueadita, dice usted, eso fue el viernes. La chuqueadita fue el viernes. Ayer se celebró el día de Ramos, el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo. Día lunes, siguiendo las tradiciones, este día se celebra la unción de Magdalena al Señor Jesús. Cuando Jesús visitó la casa de Lázaro, después de que lo había revivido. Así que Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. ¿Estamos ahí? Vaya, ya llegamos. Dice así el Señor. Señor, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungílos enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en la ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En la tradición, este día, se celebra el momento en el cual el Señor está siendo preparado para ser ya sacrificado. En este momento, la María Magdalena le unge los pies, se los seca con sus cabellos, y esa unción le está dando la inauguración para que al siguiente día, comience el martirio, comienza la pena, y comienza la traición, y todo lo demás. Así es que, día domingo de Ramos, y día lunes, la unción de nuestro Señor Jesucristo por los cabellos y gran perfume de María Magdalena. ¡Pastor Alexis! Por la punta izquierda, por donde al fin la alianza comenzó a ganar. Gracias, Pastor Julio Torres. Dios los bendiga, amados. Como dijo el Pastor, quizás no son familias bendecidas. Dios los bendiga, amados. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, por favor. Bueno, pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día, Señor. Señor, gracias, Papito Lindo, porque esta semana es de victoria, Señor, para aquellos que te conocemos. Para aquellos, Papito Lindo, que reconocemos que la muerte, Señor, tú la venciste en la Cruz del Calvario. Papito Lindo, en esta tarde expongo mis pecados, Señor, para alcanzar esa misericordia. Bendito Rey, que seas tú, Señor, hablando por mis labios, Señor. Que seas tú, Papito Lindo, tomando el control de este culto. Bendito Rey, gracias por lo bueno que tú eres. Bendice este culto de familias en victoria. Señor Lindo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Evangelio según San Marcos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Evangelio según San Marcos. En su capítulo 11. Como dijo el Pastor Julio Torres, el día de ayer, el domingo de Ramos. Y vamos a comenzar a darle la secuencia de lo que pasó, de los acontecimientos que sucedieron, valga la redundancia, en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que me gustó en la última reunión que tuvimos como grupo de trabajo fue que el Pastor Junior dijo, de la secuencia a lo que es la Semana Santa, incluido, dijo, familias en victoria. Y eso es importante. Porque a veces nosotros retomamos consejos, pero consejos quizás de parte del hombre. Pero los consejos están plasmados en la palabra de Dios. Quiere decir que Dios nos ha dado los mejores consejos a nosotros. Y a veces nosotros no entendemos qué significa la Semana Santa. Y a veces nosotros venimos y solamente andamos de un lado para otro pero no sentimos el significado. qué es lo que pasó en cada día. Y este Señor llamado Marcos, Juan Marcos, que no conoció a Jesús, bien lo explicó el día de ayer los que vinieron al culto de las nueve, nuestro Pastor Junior, no lo conoció, pero él tuvo algo en su mente y en su corazón, quizás esa espinita que quizás algunos de nosotros andamos cargando, de querer conocer más de la palabra de Dios y él adquiría conocimiento cuando escuchaba a Pedro ahí en Hechos de los Apóstoles predicar y él predicaba y quizás yo me imagino quizás este señor llamado Juan Marcos que era primo de Bernabé quizás se ponía a pensar quién era este Jesús que a pesar de no conocerlo él tenía en su corazón el deseo de querer conocer más de Jesús. Así cuando alguien se acerca y nos dice Pastor ¿y qué es teología? Y comenzamos nosotros a explicarle es porque hay una espinita quizás o hay algo en el corazón que Dios le ha dicho tenés que hacerlo. Si usted tiene esa espinita en su corazón en su mente de querer hacer las cosas hágalo hermano porque no es ningún hombre es Dios el que lo está haciendo y este señor llamado Juan Marcos comenzó a escudriñar más comenzó a ver y una de las predicaciones de las predicaciones que más me encantó del Pastor General fue esa los detalles dentro de la Biblia detalles que hay palabritas que están en la misma palabra de Dios valga la redundancia y que a veces nosotros nos pasamos desapercibidos vean lo que dice el capítulo 11 quiero comenzar porque es una secuencia de lo que comienza a narrar Juan Marcos en su evangelio es una secuencia bien hermosa y maravillosa comencemos desde el principio fíjense en los detalles que comenzó a ser este señor llamado Juan Marcos en el evangelio según San Marcos dice la palabra de Dios ahí en el uno junto a Bet Fajet y a Betania número uno le dijo a ellos id a la aldea en el versículo 2 detalles de Dios ¿por qué? porque Dios ya los había dado por medio de los profetas anteriormente pero quiero comenzar a meterme en el domingo de Ramos para llegar a este día lunes santo dice hallaréis un pollino atado ningún ningún hombre ha montado vea que interesante esto por eso cuando nuestro pastor comenzó a predicar de la importancia de este asno que qué privilegio de este asno el poder cargar a nuestro señor Jesucristo dice que nadie lo había montado número 5 y dice que cuando le preguntaran a los discípulos ellos tenían que contestar esto número 1 el señor lo necesita y número 2 lo devolverá qué importante detalles dentro de la palabra de Dios el señor lo necesita y número 2 lo devolverá más abajo en el 6 dice que los dejaron ir dejaron que se llevara el asna del pollino y en el 11 comenzamos a ver lo que va a suceder en el día lunes el siguiente día dice en el 11 y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los 12 el domingo de Ramos fue a visitar en el templo fue a comenzar a ver cómo estaba el templo qué había en el templo qué sucedía en el templo y quizás nuestro señor Jesucristo se le entristeció el corazón al ver todo lo que sucedía al ver todo el relajo que tenían y vamos a comenzar a hacer una comparación respecto a la familia por eso el tema para este mes es la familia y la iglesia relacionado directamente con el compromiso que tiene la iglesia para con nuestro señor Jesucristo que a pesar de todo lo que nosotros somos a pesar de todas las cosas que hay en nuestra vida a pesar de que le fallamos de que le somos infiel una cosa tiene él él es fiel y se mantiene firme jamás nos va a dejar jamás nos va a desamparar él lo ha prometido él lo va a cumplir nosotros fallamos y vamos a comenzar a ver lo que pasó el día lunes dice la palabra ahí en el 12 11 12 lo vamos a leer hasta el 14 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada yo sino hojas pues no era tiempo de higos 14 entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti lo oyeron sus discípulos ok comencemos a ver algo muy importante dice que al día siguiente a Jesús le dio hambre eso es algo muy importante para nuestra vida en teología se llama la unión hipostática de Dios o sea el 100% hombre y 100% Dios o sea que él tuvo necesidades como las nuestras él tuvo problemas como las nuestras él tuvo esa necesidad de querer adquirir algo y no encontró nada y comencé a investigar un poco acerca de lo que era la higuera dice número uno la higuera cuando es joven tiene que estar en un suelo rico porque si no no se fructifica cuando una higuera es joven tiene que estar en un suelo rico tiene que estar en un suelo que le ayude a crecer número dos en primavera da frutos antes de cubrirse de hojas si estamos hablando que en estos momentos en los cuales nuestro señor Jesucristo iba pasando no tenía nada esa es la característica número tres de la higuera si tiene hojas y no tiene higos eso indica que no dará frutos porque es una higuera de edad dije que íbamos a comenzar a hacer una comparación entre lo que nuestro señor Jesucristo comenzó a hacer o a ejemplificar con respecto a esta plantita hermosa y lo que nosotros somos como familia a veces no damos frutos a veces nos quedamos estáticos a veces somos como la higuera que no damos frutos y algunos de los conocedores dan estas características de lo que significa la higuera número uno dice que algunos lo asemejan con el pueblo de Israel o sea el juicio que le va a caer al pueblo de Israel por no hacer caso o por no obedecer al mandato de nuestro Dios y bien lo dijo el profeta Oseas en su capítulo 9 versículo 10 si usted lo tiene lo puede buscar conmigo Oseas 9 10 allá en el año 750 antes de Cristo y si nosotros estamos hablando de San Marcos esta fue escrita entre el año 55 y 65 y 65 después de nuestro Señor Jesucristo y vea que importante lo que dice el profeta Oseas en su capítulo 9 versículo 10 como uvas en el desierto ayer a Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres oiga esto que importante ellos acudieron a Baal a Baal peor este es un Dios Moabita se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron desde hace tiempo nuestro Señor por medio de los profetas había comenzado a dar estas descripciones o a dar esta palabra al pueblo y ellos no entendieron comenzó el Señor a tratar con su pueblo y no quiso obedecer comenzó Dios a hablar a su familia y ellos no entendieron número 2 para demostrar el poder de la oración fíjense que importante donde da esa característica o quizás esa explicación Marcos ahí mismo en el 11 24 al 26 fíjense lo importante que dice porque hablamos acerca de mostrar la fe por medio de la oración familias en victoria tenemos que ocupar la oración como un medio para acercarnos a nuestro Dios todos los días de nuestra vida dice en el 24 por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá 25 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas 26 porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas todo esto sucedió porque al día siguiente pasaron en ese mismo día probablemente no sé probablemente el día de mañana expliquen esta parte de la palabra no lo sé pero al día siguiente pasaron y Pedro vio la higuera y vio que estaba seca entonces nuestro Señor Jesucristo comenzó a explicarles porque se había secado porque nuestras familias se secan iglesia porque no oramos cuántas veces en este lugar se nos ha dicho ore hermano la oración del justo vale la oración la oración del justo pero vale ore métase en oración con Dios ore por su familia ore por sus hijos ore por sus esposos pero no lo hacemos porque no secamos como familias como esta higuera porque no oramos porque familias no producimos porque nosotros como familia no producimos porque simplemente nos quedamos como higuera de esas que ya tienen edad y no como las higueras jóvenes que antes de salir la hoja tiene que salir el fruto pequeño porque no hay tiempo nos quedamos es estático y no hay tiempo bien lo dijo el pastor julio torres antes de comenzar aquí mira hermanos aquí debemos de venir todos los días de nuestra vida una cosa estamos en semana santa para algunos va a ser semana sangana dijo él ¿por qué? porque no entendemos que tenemos que dar frutos esos frutos usted los tiene que dar en su familia usted tiene que entender que las vacaciones quizás esta semana mayor no son por casualidad o no es para que usted vaya a derrochar su dinero o a disfrutar a la playa o andar viendo lo que no tiene que ver es para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Dios todopoderoso gloria a Dios entonces para nosotros es una fiesta para Dios para nosotros no es un festín para el mundo no quiero hablar de tradiciones pero comencemos a recordar un poco que hacíamos cuando no estábamos en la iglesia de Cristo como ¿qué pensaba hacer usted? ¿a dónde añoraba ir? ¿qué hacía con su familia? ahora dedíquele tiempo ahora dé frutos ahora ayude para que no se seque nuestras familias se secan como la higuera porque no damos frutos porque nosotros no enseñamos y esa es una parte bien esencial nuestro Dios siempre trataba de enseñar anteriormente a todo esto el Señor venía y comenzaba a anunciar que se iba a morir Él anunciaba su muerte Él les decía acercados acercados el tiempo ya viene pero no entendía el pueblo no entendía de repente se le acercó un ciego y le dijo que quería recibir su vista eso lo puede encontrar ahí en el capítulo 10 del mismo evangelio según San Marcos se le acercó un ciego Bartimeo me pregunta era ¿por qué el ciego no le dijo al Señor quiero estar contigo como le dijo Salomón regálame sabiduría y sabía que todo lo demás venía por añadidura lo mismo probablemente le sucedió a Sansón una vez más Señor una vez más pero ¿por qué no le pidió vida? a veces nuestros milagros nuestras peticiones no llegan a nuestra familia hermanos porque pedimos mal porque no tomamos en cuenta Dios en nuestras decisiones y simplemente nos quedamos como esta higuera seca porque no damos frutos da fruto digno de arrepentimiento que en nuestra vida se note nuestro cristianismo que en nuestro ser se note nuestro cristianismo que en nuestras familias se note nuestro cristianismo otro de los profetas que comenzó a hablar acerca de estos tiempos fue en aún capítulo 3 versículo 12 allá en el año 622 antes de nuestro Señor Jesucristo en aún 3 12 yo sé que algunos no lo van a encontrar pero ahí está hermanos es uno de los profetas menores dice la palabra de Dios todas tus fortalezas serán cual higuera como breva o sea esta es los frutos de las primeras dos cosechas lo que le expliqué de la higuera joven fíjense bien todas tus fortalezas serán cual higuera como brevas que si las sacudes caen en boca del que ha de comer desde antes de que todo esto aconteciera ya se venía predicando ya se venía diciendo ya se venía aconsejando cuantas veces en nuestra vida apareció Jesús y nos comenzó aconsejar y ahora que ya estamos a punto de secarnos comenzamos a decir o a lafemar o a hablar en contra de Jesús porque no permitimos siempre que sea nuestro Señor quien de esos frutos porque no permitimos siempre que nuestro Señor en lugar de tocarnos para secar sea al contrario que sea para bendecir pero como dije al principio a veces no tomamos en cuenta la palabra de Dios dice en el 15 al 19 que es el segundo acontecimiento que narra Marcos en la palabra de Dios dice la palabra vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma quiero explicar esta parte donde dice vendían palomas los peregrinos compraban animales para sacrificio los que entraban a ese lugar primeramente era ocupado o se podía decir que era un área para los gentiles los que estaban afuera porque no podían ingresar por no ser judías no podían ingresar al templo entonces lo ocupaban como un lugar para hacer comercio lo ocupaban para sacar impuestos y eso y eso desagradó a nuestro Señor Jesucristo la forma por la cual era la venta de palomas por tres cosas número uno la purificación a las mujeres número dos era ofrenda común entre los pobres y número tres para sanidad de enfermedades para esas tres cosas compraban palomas claro había sacrificio de otra clase de animales pero era para la gente que tenía dinero las palomas era directamente una señal si lo podemos decir para los pobres para las mujeres y para sanar enfermedades y a Jesús eso comenzó a desagradarle porque utilizaron el templo para hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios por eso comencé hablándoles de la entrada triunfal porque Jesucristo quizás allá en el 11-11 entró al templo y comenzó a ver todo lo que hacían que es lo que comenzaron a hacer en el templo como traficaban en el lugar santo dice en el 16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno no consentía que atravesaran el templo pastor y si lo traemos a este tiempo que podría ser eso fácilmente aquellos que vienen a escuchar palabras pero jamás dejan el celular aquellos que vienen al templo a escuchar palabras pero están esperando si la fulanita o la sutanita o el manganito han venido comienzan a atravesarse el templo y hacer cosas indebidas en el templo sagrado de Dios aquellos que no vienen a hacer absolutamente nada más que ocupar un espacio eso les agrada a Dios yo he venido para que tengas vida dijo el Señor y esa vida que sea en abundancia cuando gloria a Dios cuando quitemos de nuestra vida iglesia nuestras malas costumbres nuestras malas tradiciones porque lo que hacemos es traer al mundo a la iglesia cuando tendría que ser al revés cuando la iglesia tendría que salir a ganar al mundo eso desagradó Jesús eso lo incomodó yo recuerdo hace unos cuantos años uno de los pastores que elaboraba acá en la organización hoy tiene su iglesia y con lo mismo del negocio hermanos me dijo mira me dijo por qué no me vendé cierta cantidad del producto que yo vendía ok le dije y le pregunté a dónde me voy a quedar afuera me dijo y como yo era un neófito yo acababa de venir yo le dije mira y por qué no lo metemos a la iglesia se me quedó viendo con una cara y me dijo vos estás loco no sabes lo que estás diciendo por eso usted ve en los pilares de nuestra iglesia algunos rotulitos que a alguno les incomoda que a alguno les da roncha que a alguno les molesta pero por favor no se atravese el templo con utensilios que desagraden a Dios y bien recuerdo y eso me quedó grabado la iglesia de Dios solamente son paredes quizás es un monumento para algunos para los que reconocemos a Jesucristo como nuestro salvador personal esto es lo más sagrado que puede haber porque aquí es el encuentro entre Dios y su persona entonces no se cruce el templo mi hermano con utensilios que no le llevan a nada comience a valorar lo que Cristo hizo en su vida y que es eso lo más hermoso y maravilloso salvación y vida eterna gloria a Dios Jesucristo no derramó su sangre en esa cruz por cualquier cosa hermanos Jesucristo la derramó para limpiarnos de todo pecado y para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna vamos al número 17 y aquí viene algo de los que lo que hablé anteriormente y dice 16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno 17 y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para quien para todas las naciones mire que maravilloso el judío había puesto un muro y Jesucristo lo vino a derribar por medio de su palabra para todas las naciones no solamente para unos para todas Juan 1 12 más a todos a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a eso vino a eso vino Jesús pero veamos algo muy importante Isaías 56 7 que es de lo que estamos hablando Isaías 56 7 pastor y esto también ya lo había dicho Jesús por supuesto que ya lo había dicho Isaías 56 7 dice la palabra de Dios allá en el año 740 antes de Cristo Isaías comenzó a decir esta palabra yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos en el año 740 el profeta Isaías ya estaba dando estas palabras que Marcos comenzó a escuchar como usted ahora todos los que paramos nos paramos acá a predicar la palabra un día escuchamos porque dice la palabra que él enseñaba Jesucristo no te viene a regañar hermano Jesucristo no te viene a pegar Jesucristo no te viene a condicionar Jesucristo te viene a enseñar Jesucristo te quiere enseñar pero eso ya no depende de nadie eso depende de usted si usted comienza a agarrar estas palabras de parte de Dios y solamente Isaías comenzó a hablar acerca de estas profecías no vayámonos a Jeremías 711 Jeremías 711 allá en el año 627 antes de Cristo el profeta Jeremías llamado también el profeta Llorón porque en todo su ministerio hermanos en todos los 40 años de ministerio de Jeremías no se convirtió uno tan solo y a pesar de todo eso Jeremías dijo estas palabras es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre oiga bien lo que dice la palabra y aquí yo lo veo dice Jehová mire que palabra más impresionante la que adquirió Jeremías volvámonos a leer es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y aquí yo lo veo dice Jehová vamos regresemos otra vez al evangelio según San Marcos y vamos a conocer las comparaciones con la familia pero dice en el 17 18 y 19 y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones man vosotros la habéis hecho cueva de ladrones 18 y oyendo los escribas y los principales sacerdotes buscaban como matarle mire la verdad hermanos golpea choca confronta pero con el tiempo reconforta porque estas verdades que comenzó a decir Marcos en este evangelio comenzaron a chocar porque nuestro señor Jesucristo hablaba la verdad él nunca miente él te dice las verdades si te dice a ti no adulteres eso te carrea problemas y me dice el pastor Julio Torres mira para el otro mes me dice vamos a ir con este tema que bien dije yo porque son los temas que están arruinando la familia saben cual es el divorcio están arruinando la familia porque hoy se casan dos y se divorcian cuatro porque no llegamos ni siquiera al tiempo no llegamos quizás al cumplimiento de lo que dice la palabra esas son las verdades que Jesús decía y por eso se enojaban por eso sentían que les chocaba esa palabra de verdad esa palabra que no es con fingimiento esa palabra que es con claridad esa que viene de parte de Jesús dice y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes miren quienes lo escuchaban y buscaban como matarle ahí viene la segunda parte porque le tenían miedo porque cuando todo el pueblo estaba admirando su doctrina vaya que es lo que admiraban la palabra lo que usted tiene en la mano lo que aquí se le dice hermanos lindos ese es el camino esa es la verdad esa es la vida eso que es Jesucristo transformado en la palabra que usted tiene en sus manos esos consejos que están plasmados en la palabra de Dios esos consejos que nadie los puede negar sabe quien las niega el que anda torcido el que como dijo el predicador que vino de Guatemala o el March andan chuecos esos son los que no soportan la verdad de Cristo 19 pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad se cree que fue otra vez a Betania se cree que regresó otra vez ok para la familia como podemos sacar un consejo de esta parte de la purificación del templo cuando venimos a la iglesia Dios te purificó Dios te agarró recibiste a Cristo como tu salvador personal Él te limpió pero pero ¿dónde nos perdimos? si Él te purificó ¿a dónde nos volvimos a ensuciar? ¿qué dice el proverbio? como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad y en la en la Biblia tradicional o en la de los testigos creo que es dice así es el estúpido que vuelve a ser lo mismo fuerte ¿verdad? pero es la verdad hermano ¿dónde nos perdimos? si ya nuestro Dios nos purificó ¿a dónde fue que nos perdimos? ¿a dónde fue que nosotros nos desviamos de ese blanco perfecto que era Cristo? si Él nos sacó de ese fango en el cual estábamos metidos Él nos nipió Él nos purificó Él nos ha hecho salvo donde nos perdimos número dos lo que ingresa a la casa de Dios lo que hablábamos anteriormente esas manías que hay en nuestra vida porque mañas son de los animales hermano manías son de los hombres esas manías que hay en la vida del ser humano esas cosas que nos rompen la relación para con nuestro Dios esas cosas que nos quitan esa comunión con Dios un día escuchando a la hermana Patty perdón que diga el nombre pero ella lo dijo en público y nosotros lo escuchamos ella dijo perdón por lo que voy a decir en su forma bien suave de hablar nuestra hermana Patty dijo pero donde me pierden la música a mi me gusta la música y cuando la escuché yo sentí esa puñalada aquí que escuchamos en nuestros carros que escuchamos en nuestras casas señorita que va a la universidad cual es tu amigo más cercano los que reciben clases de bachillerato que es lo que nosotros vemos en el facebook donde nos perdimos si Dios ya nos purificó si Dios ya nos santificó si Dios ya nos sacó a donde fue que nos perdimos manías que ingresamos al templo el lugar donde usted está sentado es santo le pertenece a Dios se acuerdan de aquel proyecto que dijo nuestro pastor fundador any problem they be blue cualquier problema quédese en su silla la silla mágica no la adoración que usted le haga a Dios es lo que va a salvar sus problemas gloria a Dios esa comunión que usted tenga con Dios mi hermano esa es la que va a solucionar cualquier problema no es la silla no es el pastor no son los servidores ni siquiera el edificio es su comunión con Dios eso es lo que va a cambiar cualquier destino de su vida y termino con esto hablando de los sacerdotes de lo que hablaba el 18 y el 19 preferimos juzgar y condenar y no permitimos aceptar nuestros errores no es cierto que algunos somos egocéntricos ¿quiénes son egocéntricos aquí? yo me considero una persona egocéntrica nadie tiene la razón solo yo la tengo ¿y saben quién me hace hacerme chiquitito? dicen que nosotros somos candil de la calle oscuridad de la casa y nadie es profeta en su propia tierra pues déjenme decirle que yo sí porque la primera que me comienza a decir las cosas en mi cara es mi esposa y a uno le molesta hermano ay que le digan las verdades en su cara eso duele pero yo he aprendido una cosa a quedarme callado que me duela que me arda así como decía mi bisabuelo mi bisabuelo yo me acercaba y yo le enseñaba el raspón echate limón con sal esos eran los consejos de mi abuelo me duele una muela echate limón con sal me duele un ojo echate limón con sal así como eso hermano échese limón con sal aunque le duela acepte su error no juzgue ni critique aceptemos nuestro error ¿sabe por qué? porque cada uno de nuestros errores cada uno de nuestros pecados cada una de nuestras manillas cada una de nuestras malas creencias cada uno de nuestro orgullo cada una de estas imperfecciones que hay en nuestra vida hubo alguien que la pagó y ese fue nuestro señor jesucristo en la cruz del calvario déle un fuerte aplauso a nuestro Dios padre gracias te damos por tu palabra señor gracias porque en esta semana señor hablaremos acerca de los días que corresponden señor a la semana mayor bendito rey te suplicamos señor que aunque duela señor que aunque nosotros nos parezca que hay algo en contra pero que sepamos reconocerse que tú tienes una palabra de verdad para nuestras vidas que tú tienes el mejor consejo para nuestra vida ayúdanos señor necesitamos de ti necesitamos rey del cielo que tú nos bendigas necesitamos papito lindo que tu amor y tu misericordia esté con nosotros hay una alabanza 584 ¿sabe por qué la vamos a cantar? porque a pesar de todo él es bello él es maravilloso él es hermoso él no lo va a dejar hermano reconozca el poder supremo de Dios que es el título de la carta a los hebreos la supremacía de Jesús por sobre todas las cosas ayúdeme a cantar ahí donde usted está cuán bello es el señor cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor cuán hermoso es el señor hoy le quiero adorar la belleza de mi señor nunca se agotará la hermosura la hermosura de mi señor siempre resplandecerá la hermosura de mi señor la belleza de mi señor la hermosura de mi señor siempre resplandecerá gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo bendice señor la culminación de este culto gracias por lo bueno que tú eres en el nombre de Jesús amén y amén déjale una ofrenda de palmas y manténgase en pie mi hermanos que ha llegado el momento de darle a Dios la parte que le corresponde usted sabe mi hermano esto no es con los invitados no se sienta mal esto es con los que pertenecemos a la iglesia usted sabe los compromisos que ha hecho con el señor no con la iglesia con el señor usted sabe que aquí cada día salimos al evangelismo en las calles cada día se salen a las cárceles se salen a las bartolinas se sale a la oración express se va a los funerales se va a los entierros el albergue mis hermanos hay que darle todos los días de comer a los niños proyecto retorno mis hermanos de igual forma así que usted dé según ha propuesto en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre vamos a cantar y decimos a nuestro Dios lo nuestro suyo su mano nos lo dio por eso gloria honra y pres te damos oh buen Dios ya conmigo amén gracias padre señor lindo por lo mucho que nos das te pido señor que bendigas al dador alegre pido que prosperes aquel que viene en necesidad señor lindo te suplico señor por la mano de adivosa bendícelo grandemente gracias por lo bueno que tú eres en Cristo Jesús amén y amén mientras usted ofrenda y diezma jóvenes en victorias y mi hermano Rafael amén mientras le ofrenda con amor a nuestro rey le vamos a decir al señor que coseche nuestro corazón porque para él sea toda la gloria y toda la honra y se lo vamos a cantar con el corazón una vez más decimos lo dice con el corazón alza tus ojos y mira la cosecha está lista el tiempo ha llegado la miez está madura esfuérzate y sé valiente levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar una vez más con gozo iglesia y lo dice con el corazón alza tus ojos y mira la cosecha está lista el tiempo ha llegado la miez está madura esfuérzate y sé valiente levántate y predica a todas las naciones las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria se cubrirá se cubrirá como las aguas cubren la mar dígale no 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 hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y le vamos a decir a nuestro Dios que toda la gloria y toda la honra sea siempre a nuestro Rey dele fuerte esas palmas a nuestro Dios Pastor yo creo que si alza tus ojos y mira hay que ver hacia donde viene el milagro oiga usted la iglesia al aire 481 vamos rompiendo récord en familias en victoria un fuerte aplauso a nuestra iglesia a través de los medios de comunicación internet especialmente hermano dice que familia es el primer ministerio que hay hay que protegerlo a capilla espada desde el inicio de la creación ha sido tocado la familia y ahora no va a ser la excepción y ahora que tenemos más mundo enfrente usted en aquella época no había cine imagínese solo ver el campo los animales del campo hoy vemos los animalitos de la casa nuestros hijos y nos sacan de onda verdad y ahí ahí tiene que estar usted protegiendo la familia y el hogar hubo un año que visitamos todas las cárceles con nuestro pastor junior en la mesa pastoral y fíjense que el común denominador era los jóvenes son de 18 a 30 años el común denominador era ojalá mi papá me hubiera castigado con la lepina tayuca me entiendo me entiendo me pido tocar el bicho y nos mandan preso estos brutos ellos no lo hacen pero a nosotros si nos meten preso porque ellos si le dan ría hasta a los hijos pero hubiera mi papá castigado es una frase de todito los detenidos se pintan aquí mamita perdoname papito que estás allá y decimos nosotros en las iglesias porque el gobierno no nos permite ir a prevenir a las escuelas en vez de lamentar en las cárceles no nos dan permiso entramos de carambola pero permiso está prohibido que nos dejen entrar libremente por decreto porque por decreto no podemos entrar para prevenir para prevenir no lamentarnos en las cárceles pero está bueno está bueno ahí como decimos aquí está bueno levante la mano la que es mamá va va levante la mano el que es papá va usted va a prevenir nosotros vamos a prevenir es que usted ponga un calcetín chuco en la boca al bicho y dele riata porque así después de la surumbia se duerme con el calcetín dice ahí una cosa dice este instrumento de la antigüedad pero aquí estoy un cincho pues si con este instrumento de la antigüedad aquí estoy miren cincuenta y cuatro años voy a cumplir mi mamá me decía no te corras que te va aquí le dijeron eso usted no te corras que te va doble ¿a quién se lo dijeron? y a quién se lo cumplieron miren dónde estamos y a los que no se lo cumplieron allá están en las cárceles en los hospitales y en los panteones así de sencillo dice Jeremías oiga dice Jeremías al pueblo te he perdonado pero el castigo no te lo quito usted puede ser perdonado pero el castigo se lo come no puede levantar el castigo porque el castigo ya hermano es algo que ya está dictado ya se dijo ya está ejecutado mami perdoname yo te perdono papito pero vení para acá monobluto ínque se haya así me decía mamá ínque cuando decía ínque se ay hermano era de bajarse los calzones de una sola vez porque esa maestra así era de seca miren pero para pegar peor que un hombre me entiendo pero miren dónde estamos mi hermano tiene 57 años en Estados Unidos su servidor 54 va a cumplir y mi hermana va a cumplir 53 15 meses 15 meses y mi papá era bruto en la dieta le pegó la bicha no si mi papá Dios lo tenga en gloria así está en la gloria aquí estamos y a los bichos que te voy a pegar te voy a suéneselo los monos brutos andan en la calle delinquiendo es que así vamos a proteger la familia si no ve a Jesús mismo en la cruz del calvario madre ahí tu hijo Juan ahí tu mamá cuidamela Jesús fue un ejemplo sus hermanos Judas Santiago miren los dos escribieron libros de la biblia Judas y Santiago son los hermanos del señor Jesús porque Jesús cuidó la familia él fue el primogénito de María así dice el primogénito de María o sea que tuvo más hijos María de Dios es el unigénito que murió en la cruz hace dos mil años del cual hoy lo estamos recordando este día llegó a casa de Lázaro y le María Magdalena quebró aquel alabastro lo ungió y con sus cabellos lo secaba yo siempre digo esto si Dios te da lo mejor dale lo mejor hombre dale lo mejor no la ofrenda ya la viste hoy tu corazón tu corazón pensa un poquito en ese trato que puedes hacer con Dios hace un pacto con Él una buena semana para recapacitar usted aguantaría uno de esos clavos en su mano no levante la mano a cual mujer ya le ha pegado su marido a que pegan duro estos brutos en la patada que dan o con bestias verdad ahora imagínese a Jesús con la bota romana cuando le pegaban la patada la bota romana era de hierro la punta con puntas el azote con que le cayó llevaba huesos quebrados y hierro no crea que era cualquier cosa le tapaban los ojos y ¡pam! ¿quién te pegó? las espinas son especiales donde se agarró ese espinero para hacer la corona ahora yo le pregunto ¿sufrió hasta ahí usted? ¿sabe una cosa? oye usted no tiene un alabastro usted no tiene un perfume pero tiene un corazón hermano que es un ungüento que va a llegar hasta el cielo esta noche y su familia sus hijos usted va a decir hasta aquí me ayudó Jehová Padre bendito te damos gracias Señor porque realmente te has manifestado que lindo verte entrar Señor a Jerusalén triunfante como un Rey un Rey de nuestras almas Señor hoy recordar ese aroma grato que llega hasta el tercer cielo ese incienso precioso que son nuestras oraciones hacia ti Señor mira mi Dios cada familia que estamos aquí reunidos tú vas a llevar esa bendición a la familia pero tienes que tomar esa decisión de caminar de la mano con Jesús tu familia se lo merece tú te lo mereces ven a Jesús aleluya gloria a Dios alguien más alguien más felicidades caballero felicidades mi hermanita Dios les bendiga bienvenida salga a la orilla ahí me enviarecha hermana alguien más hombres y mujeres de valor eso es lo que necesita Dios nunca vas a olvidar una semana santa como esta porque estás ungiendo a Jesús con tu corazón entregaselo ven a Jesús ven a Jesús es el momento Jesús dijo te es necesario nacer de nuevo este es el momento de decirle Señor quiero entrar a tu regazo soy esa oveja perdida yo quiero que tú me pongas en tus brazos en tus hombros me lleves al redil me unjas con tu aceite aleluya gloria a Dios hijo me guardes y cuando salga al campo contigo me lleves de la mano ahí está tú eres ovejita que Dios quiere tener en sus brazos alguien más alguien más alguien más que dice Señor quiero ser tu hijo quiero ser tu hija por eso nos llamamos hermanos porque nos convertimos en hijos de Dios la sangre de Jesús comienza a correr en nuestras venas esa sangre poderosa todavía tenemos un par de segundos para ti a ti atribuimos poder y majestad santo es el Señor santo es el Señor aleluya hija Dios te bendiga gloria Dios te bendiga a ti atribuimos la honra a ti atribuimos poder y majestad santo es el Señor denle un fuerte aplauso y bienvenida a esta cosecha de esta noche Padre te damos gracias no tenemos un alabastro ni un perfume pero lo que tenemos te damos Señor un corazón constituido y humillado que nuestro clamor Señor llegue hasta ti responde nuestras peticiones Señor somos un pueblo atribulado y solo en ti tenemos paz dirígenos en nuestro andar Señor que esta semana sea una semana de reflexión para acercarnos más y más a ti guíanos Señor a casa llévanos con bien quita toda hueste de maldacio para caminar con seguridad a su milagro sánanos en el nombre de Jesús amén y amén aluía fuerte aplauso al Señor Dios nos bendiga mañana la fiesta sigue hermano tenemos nuestra torre de oración con nuestros pastores Reinaldo y Fernando así que vean va a continuar las historias de cada día de lo que se celebra en Semana Sangana decimos ahí y miércoles amaneciendo con Dios con nuestros pastores David y Pastor Cazael para que usted venga mano y tempranito le entregue el día al Señor y por la noche tenemos nuestra noche de amigos con nuestro Pastor Junior jueves jueves de estudio bíblico así que usted véngase y viernes viernes positivo pero es especial porque viernes empieza nuestra campaña de 39 aniversario con nuestro hermano y esposo de la hermana Alejandra Estematea Bernardo Estematea y por si fuera poco por si fuera poco el domingo palabra en acción con resurrección así que domingo es una fiesta todo el día palabra en acción de Guatemala estará con nosotros todo el día desde el culto de las 7 hasta el culto de las 5 de la tarde Dios nos bendiga vayamos en paz celebre bien semana semana santa en casa y y y y Gracias.